Ella no es el mal de amores, por eso es que a mí me busca Porque sabe que conmigo está bien Ella ya no está pa' eso, solo quiero un par de besos y que el cuerpo la domine también Y ahora es que ella domina, en la cama y en la sala con ropa y sin la pijama hasta se pone mi cubana Ella domina, lo hacemos en la cocina, siempre se me trepa encima y terminamos en la piscina Vista pa'l mar, la pongo en pulso y no empiezo a dudar, la subo arriba, me subestima, pero luego no para de gritar Ella controla como domina, siempre sacándome la vitamina, sola motiva, que bendición, no le pone nada de corazón Baila bachata, ella es bellaca, sola se mata, sola se arrebatas, es una dura, flow la asegura, por eso es que en la cama me asegura Y ahora es que rica estás, quiero comerte y aún no he terminado de conocerte Me está matando estas ganas de verte, ven sube el expreso que quiero tenerte Ella domina, en la cama y en la sala con ropa y sin la pijama hasta se pone mi cubana Ella domina, lo hacemos en la cocina, siempre se me trepa encima y terminamos en la piscina Y ahora es que ella domina, en la cama y en la sala con ropa y sin la pijama hasta se pone mi cubana Ella domina, lo hacemos en la cocina, siempre se me trepa encima y terminamos en la piscina Yo sé que tú quieres estar encima de mí, moviéndote, tú quieres estar Baby, domíname y más nada, haz lo que tú quieras que no te lo voy a negar Siempre será la más dura mi reina, lo hace tan rico que hasta se despeina Es independiente, nadie la gobierna, todos estos pendejos van y comen mierda Es una en el mundo, no hay comparación, me vira a los ojos, pierdo la visión Ya cuando me vengo, pierdo la razón, por eso te busco, ven pa' mi mansión Ella domina, pero solo hay que querer, solo conmigo tienes el camino hacia el placer Me llama y dice, papi, ven que te quiero ver, quiere experimentar lo que en la noche le debo hacer Modelo de revista, siempre me busca pa' que la desvista, yo no le copio, me tira por insta Si te rechazo mejor ni me insista, tiene el cuerpo de Natalia Rivera Al que no quiere lo deja en espera, todo lo que hace lo hace a su manera Pues ya no hay de otra, voy a comerte entera Ella domina, pero solo hay que querer, solo conmigo tienes el camino hacia el placer Me llama y dice, papi, ven que te quiero ver, quiere experimentar lo que en la noche le debo hacer Y ya, Uriel bebé, ya, mírame, mírame, yeah Oh, oh, yeah Bebé, bebé, Uriel bebé, yeah Bebé, bebé, ya, mírame, yeah